¡Gracias por ver el video! 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 Creo que de todo lo que se me está moviendo estos días, lo que más me impactó, además de los movimientos adentro mío, fue cómo podemos de a muchos generar tantos movimientos afuera nuestro. Y lo que hicimos en unos días fue muy grande, y a veces yo me frustro ante algo que estoy intentando hacer y ahora me doy cuenta que capaz de la frustración es que lo estoy intentando hacer sola. Me impresiona mucho eso, como de repente de una idea llegamos a todo esto. A las huertas, a las huertas, a los estanques, a los espacios de juego, en un ratito, porque eran muchos. Y lo más importante de todo lo que se ha aprendido acá es conectarse más con la tierra, conectarnos entre nosotros, con nuestros compañeros, y darnos cuenta de que formamos un todo con la naturaleza y que son fuerzas muy grandes y que tenía que haber algo. ¡Suscríbete! 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 Para mí también parte del aprendizaje es la convivencia y el encuentro con la manada, y las formas y las formas, y las paradigmas. ¡Suscríbete! Una perspectiva social, individual, social y política. Ya que el sueño deja de ser la burbuja de la permacultura aislada, y el buscar que esto sea todo un globo de permacultura, más que puntos aislados. Y las herramientas con las que moverme, desde mí para afuera. Ya como que la utopía pasa un poco más, no se trata de armar mi barquito, sino de armar un gran arca general. Así que un poco lo que me deja es eso, que ya no basta con pulsar para el rancho de cada uno, sino un poco más de pulsar para afuera, ¿no? Para que sea más contagioso y más replicable. Un poco más amplio, 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 un poco más amplio. Y acá el ser está libre, con todo ser. Haciendo una integral bambú Ignacio Primata Permacultura popular Es terrible eso Para mí no tenía que hacer No tenía que hacer No tenía que hacer ¡Uno, dos, tres! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches